Hola amigos de Patitas del Alma, les habla el Dr. Luis Ortega, llegando nuevamente ustedes por medio de CNB, Canal Digital de Noticias, para hablar acerca de nuestras mascotas, cuidados acerca de ellos. Si te gusta lo que vamos a hablar hoy día, dale like y comparte este video. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día? Estamos en diciembre, muchas personas están pensando en hacer un regalo para sus hijos, un regalo para el hogar, y una de las cosas que muchas veces nuestros hijos no piden, a mi me pasó con mi hija, que tenía uso de razón, que pudo pedir algo, quería, quiero un perro, quiero un perro, quiero un gato, ¿ok? Y nuestros hijos muchas veces nos piden, quiero tener una mascota. Yo tengo a Aya, Aya tiene ocho años, acá está Aya que nos acompaña siempre en el programa, pero antes que Aya estuvo su mamá, que ya no nos acompaña, que murió más o menos de unos, falleció de unos 11 años, 12 años, las mascotas llegaron a nuestra casa, siendo yo veterinario, cuando mi hija tuvo aproximadamente de 5 a 6 años. Antes de eso, por más que me pidiera, por más que me rogara, yo no acepté tenerla. Considerando que cuando ella nació, yo no tenía en ese momento una mascota, por lo tanto, yo podía decidir cuándo entraría una mascota, un perrito, un gatito, a nuestra casa ser miembro de nuestra familia. Entonces, ¿por qué yo esperé hasta los 5 o 6 años? Porque ya es una edad en la que por lo menos tú le puedes decir a tu hijo, no hagas esto con tu perro o con tu gato, tú puedes enseñarle ciertas cosas, puedes enseñarle ciertas responsabilidades, puede aprender cómo cuidar, puede desarrollar un sentido de cuidado de su mascota, de su perrito, de su gatito. A diferente de que sea un bebé de meses, un año o de dos o tres años, en donde literalmente va a ser una doble carga para ustedes. Porque van a tener que cuidar a sus hijos y van a tener que cuidar a la mascota, generando una doble carga en su familia y hasta pueden generar conflictos por simplemente la mascota que llegó. Entonces, es importante que nosotros esperemos un tiempo. No nos dejemos llevar por el deseo y porque amamos a nuestros hijos y también amamos a los animales y queremos tenerlos, simplemente por el deseo de que, ah, me lo está pidiendo y sí, yo siempre quise tener una casa con un perro, era mi sueño tener mi familia, mi esposa, mis hijos y mi perrito, entonces ahora se realiza mi sueño. No, los sueños se deben realizar en su tiempo y dice un momento, para que la mascota sea perro o gato o cualquier otro tipo de mascota que llegue a nuestra casa, no termine siendo puesta a un lado, no termine siendo dejada a un lado, ¿ok? Porque eso puede ocurrir y lo peor que puede ocurrir todavía es que al final se convierte en tal estrés, se convierte en tal molestia que no lleguemos a manejar porque quizás hasta tú nunca tuviste una mascota y no sabes cómo es cuidarla, ¿ok? Que al final terminamos agarrando a Adya, que ya se fue, como si fuera que ya la estamos abandonando, ¿ok? Y la dejamos abandonada en un parque, por ahí en algún lugar, porque ya no lo podemos tener y porque ya nos cansamos. Acuérdense que tener a uno de estos animalitos que van a depender de nosotros es mínimo 15 años de su vida y de nuestra vida. Entonces seamos responsables, especialmente en estas fiestas que nuestros hijos nos piden tener mascotas para tomar una decisión sabia de en qué momento, cuándo y si es posible y si tenemos la posibilidad en este momento de tenerlo y de cuidarlo, porque nosotros vamos a aclarar con la francesa, no nuestros hijos. Acuérdense de esto al momento de escogerla, otro día hablaremos de qué tamaño, qué raza, qué especies, gatos y perro, ¿ok? Pero en este momento simplemente estamos hablando del momento de la decisión de la edad que tienen nuestros hijos y lo mejor es a partir de los 6 años en adelante. Sin más por el momento los dejo para que meditemos acerca de esto. Si tienes alguna duda, llámanos al 995 901909, escríbenos a nuestro correo veterinaria.petman.com o simplemente comentarios en el video y comparte este video si consideras que puede ser utilidad para otras personas. Hasta la próxima amigos y recuerda, el hombre bueno cuida la vida de sus animales.